Aquí estamos, a lo largo de los años he conocido muchos artistas y amigos, pero en este específico es uno bien especial, porque lo admiro, lo respeto y a pesar de muchos tropiezos, tiene el liderazgo y la fuerza para levantarse con más fuerza. Es mi amigo hace más de 10 años y desde que lo conocí siempre ha impactado por ser una persona explícita, pero a la vez es un genio. Él es real hasta la muerte, él es uno de corazones y hoy en los Hit Latin Music Awards estamos celebrando su trayectoria. Gracias a Noel por todo lo que ha aportado en la música. Gracias por este programa, gracias por empezar mi carrera, me caí un millón de veces, he pasado por la prisión, salí, lo primero he sido que lo haré, pasé por muchos problemas personales, mi círculo, mi familia, me caí mil veces más. El mensaje es que aunque te caiga siete veces, cien veces, te levanta un millón de veces como un detreo, oíste, como un detreo, oíste, como un detreo, oíste, nada te va a decir que el ojiste siempre contiene el corazón y nada te detenga. ¡Gracias!